¿Cómo comer en verano alimentos saludables? Lograr la alineación entre la mente, el cuerpo y el espíritu para alcanzar bienestar, salud, felicidad y gratitud depende en gran parte de lo que comemos. Una regla de oro, escucha a tu cuerpo y come lo que tu cuerpo te pida. Pero para estar sano hay que comer sano. Y al escoger de forma consciente ingerir alimentos saludables, estos impactan directamente produciendo bienestar, salud, felicidad y beneficios en el cuerpo, la mente y el espíritu, hasta el punto de poder prevenir y ayudar a curar enfermedades y afecciones. Cuando se ingiere un alimento nutricionalmente pobre y no saludable, capaz de producir toxinas, se contamina el organismo, incluso su esfera energética, espiritual, los pensamientos y las emociones. La mente y los pensamientos tienen efecto directo en el funcionamiento de los órganos, hasta el punto de poder alterar su estructura química. La mente tiene, por tanto, la capacidad de enfermar o curar el cuerpo. Un cerebro bien nutrido, mediante una alimentación adecuada, produce pensamientos claros, coherentes y que ayudan a tener un mayor nivel de conciencia. La alimentación debe ser variada y equilibrada. El 55% de los alimentos que ingerimos deben ser carbohidratos. El 30% proteínas. Lo ideal será que la mayor parte de esa proteína sea de origen vegetal. Y el 15% grasas. Para planificar una alimentación equilibrada, saludable y nutritiva, es preciso prever una ingesta de 5 comidas al día. Empezaremos con las frutas. Son importantísimas y no deben faltar en el desayuno y en las meriendas. Debemos consumir de 3 a 4 piezas al día, ya que son una fuente de vitaminas, fibra y antioxidantes. El kiwi es rico en vitamina C, también en fibra y agua, ideal para combatir el estreñimiento. La manzana contiene potasio, vitamina E, pectina, flavonoides, ácido málico y quercitina. Ayuda a reducir el colesterol y los niveles de glucosa en sangre. El aguacate es rico en ácidos grasos esenciales, omega 3, vitamina E, vitaminas liposolubles, potasio y fibra. Además, normaliza los niveles de colesterol. Tiene propiedades antioxidantes, reduce el estrés y protege la vista. Las frutas del bosque como fresas y frambuesas tienen vitaminas B, C y E y bajo índice glucémico. Antioxidantes que previenen el envejecimiento de la piel y enfermedades cardiovasculares. Además, también reducen el colesterol. El coco tiene propiedades bactericidas, antioxidantes, antiparasitarias, hipoglucémicas, hepatoprotectoras e inmunostimulantes. Rico en calcio, magnesio, fósforo, hierro, sodio, selenio, yodo, zinc, flúor y otros elementos como el potasio, cuida la salud ósea y muscular. Protege las células del corazón y mejora los síntomas de la menopausia y el síndrome premenstrual en la mujer. Excelente también para pacientes de Alzheimer moderado. La piña tiene propiedades depurativas y diuréticas, enzimas digestivas que ayudan con la acidez, la indigestión y el estreñimiento. El limón, por su parte, es eficaz para eliminar toxinas y líquido, mejora las funciones hepáticas y renales y mantiene el pH del organismo alcalino. Por último, las uvas son rejuvenecedoras y depurativas, reducen el colesterol, tienen propiedades anticancerígenas y regulan el intestino. Los vegetales, por su parte, deben consumirse todos los días en el almuerzo y la cena. Las hortalizas de hojas verdes son las más beneficiosas y las que aportan una mayor cantidad de nutrientes y vitaminas. El brócoli tiene vitamina C y E, niacina, ácido fólico y betacarotenos. Efecto antioxidante y regenerador celular, disminuye el riesgo de infecciones estomacales y respiratorias. Las espinacas tienen un alto contenido en fibra, agua, carbohidratos, potasio y calcio. En menor cantidad, también poseen hierro, magnesio, zinc, folato y Q10. Mejora la glicemia y el colesterol. Tiene propiedades diuréticas y antiinflamatorias y, además, reduce el riesgo de Alzheimer y fortalece huesos y músculos. La rúcula es diurética, rica en vitaminas y fibras, baja en grasas y calorías. Es un betacaroteno excelente para la piel y la vista. La col de Bruselas tiene vitamina C, A, K y ácido fólico, propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y desintoxicantes. La zanahoria, por su parte, tiene un alto contenido en betacarotenos y antioxidantes. En la cebolla encontramos vitamina C, compuestos sulfúricos, flavonoides, fitoquímicos y azufre. Regula los triglicéridos y el colesterol. Es antiinflamatoria y antioxidante. Los espárragos poseen vitamina A, B, C y E, además de fósforo, hierro y magnesio. Son antioxidantes, diuréticos y laxantes. El ajo tiene propiedades bactericidas, antisépticas, depurativas y diuréticas. Las acelgas son ricas en hierro y combaten la anemia. Las endivias destacan por su alto contenido en fibra, que mejora el tránsito gastrointestinal. Regulan la glucemia, excelente para la artritis. Son ricas en potasio, vitamina A, C y ácido fólico. El cale es rico en calcio, vitamina A, C y K, omega 3, luteína, ceaxantina y antioxidante. Por último, el cilantro contiene vitamina A, K, C y E, folato, potasio, calcio y hierro. Ayuda a formar los huesos, dientes y a reducir el colesterol y la presión arterial. Reduce además la ansiedad y mejora el sueño. Los granos son importantísimos en la dieta. Deben ser consumidos de 3 a 4 veces por semana, ya que proporcionan una ingesta moderada de carbohidratos y son una buena fuente de proteína vegetal. Los granos deben ser consumidos con arroz para que se pueda formar la cadena de proteínas, por ejemplo, las habichuelas, las lentejas o los garbantos. En cuanto a los cereales, sus hidratos de carbono son complejos, es decir, de absorción lenta y poseen un bajo índice glucémico. Se recomiendan de 2 a 3 raciones de cereales al día. Ideales los de tipo integral. En el arroz encontramos un alto contenido en carbohidratos, que aporta energía. La avena tiene fibra, que ayuda a bajar el colesterol. La quinoa, proteína de alto valor biológico, excelente para diabéticos, y tiene potasio, magnesio, calcio, hierro y zinc. El centeno es rico en hierro, fósforo, magnesio, vitamina B1, E, B6, B2, B3 y fibra antioxidante. Los frutos secos son una fuente de minerales y oligoelementos, como el magnesio, fósforo, potasio, hierro, calcio y zinc. Lo recomendable es ingerir un puño 5 veces por semana. Entre ellos encontramos las nueces, que ayudan a reducir el colesterol y los triglicéridos. Además, son antioxidantes. Las almendras son ricas en proteínas y aminoácidos. Tienen un bajo índice glucémico beneficioso para los diabéticos. En las avellanas encontramos ácido fólico. Son ricas en vitamina E, calcio y magnesio. Además, reducen el riesgo de padecer anemia y fortalecen el sistema inmunológico. En general, los frutos secos tienen una alta cantidad de proteínas y a la vez son bajos en grasas saturadas. El pescado tiene una alta cantidad de proteínas y a la vez es bajo en grasas saturadas y ácidos grasos omega. Reduce el colesterol y previene enfermedades cardiovasculares. Es recomendable su ingesta 3 veces por semana. Algunos de los pescados más recomendados son el salmón, con omega 3, que previene trombos y coágulos, y las sardinas, también con omega 3 y ricas en calcio. Por último, el cuerpo humano necesita la grasa buena como energía para su normal funcionamiento, así como para la absorción de vitaminas y para tener las uñas y el cabello saludables. Se recomienda una ingesta de aproximadamente 3 gramos de omega 3 para mejorar el funcionamiento de las tiroides que regulan el metabolismo. Algunos de los alimentos que lo contienen son pescados como el salmón y las sardinas, el aguacate, aceite de oliva virgen extra, aceitunas, semillas, almendras y nueces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!